¡Halo! ¡Halo, everyone! ¡Halo, Ishaji! ¡Halo, Reinaji! ¡Halo, Indrahanci! ¡Halo, Indrahanci! Hola, Anisha. Hola, Sabita. Hola, todos. ¡Suscríbete al canal! 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 yo 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 ahí y dada me ayer me despericé a la mierda panorra y yo a yo 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 a estas pibas y yo 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 no yo 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 . . . . . y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en los 10 a 15 minutos papar de mis amigos. Y con esta forma, vamos a hacer. Para hacer una forma, voy ajar con myself. Jules con la unaa de sal. y yo voy a hacer más de las mucas de las mucas que no se puede hacer más de las mucas de la gente el solito de su mano esta tarea de la manera en mi persona con el votar y ah y 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 1 a.m. de 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 1 a.m. le ponemos un sal. en la cocina y 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 si vamos a poner y los dos yo 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 y y cuando las tomates están listos, entonces vamos a la parte de la carne. La carne es simple como como el chapati. Así es como la carne es especial. No está en este tipo de arroz, no está en este tipo de garlix. Isha, yo no, no está en esta parte de la dala de la la garlix. He añadido el aceite de garlix, está en el estado y está en el aceite. Pero no está en el aceite de garlix. He añadido el aceite de garlix. un saludo y se y 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 Ya. Ya. Vaya bien. Ya. 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 y en realidad y 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 En las chicas, las chicas y las salas, los gatos, los gatos, las chicas, las chicas y las salas, las brasas y las salas. y 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 si se salen en el de las flagras estas ah Y ya a qué y 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 Debe muy simple, sober y tradicional, hacer una forma de que se estábando. ¿Qué es lo que está haciendo? Hay que coger y hay un calma y hay un poco de que se estábando. es que nosotros podemos decir que el agua es muy conocida en el panjabino en el panjabino es muy conocido en el panjabino 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 y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!